Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Entonces me fui para el apartamento y en ese momento fue cuando empecé a despedirme de mi familia. Cuando Luz Marina Carrillo, psicóloga y abogada, se dio cuenta de que no tenía sus emociones bajo control, sintió la necesidad de acabar con su vida. Realmente fueron varios factores de riesgo que acumulados todos iniciaron en mí una depresión mayor. Pues a partir de ese momento es que yo empiezo a concebir como la única salida a la muerte. Al salir de la depresión, esta psicóloga entendió que la solución estaba en sus manos. Yo le pongo el alma al servicio porque si esto me pasó a mí, pues tiene que pasarle a muchísima gente también. Entonces yo dije yo tengo que hacer algo. Entonces contraté psicólogas, contraté personas que les enseñaban ejercicio físico, yoga, meditación, musicoterapia. Entonces yo me di cuenta que eso les ayudaba mucho y que todas las herramientas que yo había utilizado les estaba ayudando a ellos también. Hoy a través de su experiencia, Luz Marina ayuda a personas como Manuel. Yo tuve un matrimonio que duró aproximadamente 10 años. Entonces el matrimonio se terminó. Yo estaba muy apegado a esa persona. Sumido en esta tristeza, ya empecé a idearme una idea de suicidio. Pero para muchos el suicidio no queda solo en una idea. Según cifras de medicina legal, la principal causa de muerte violenta en Colombia el año pasado fue el suicidio. La mayoría de personas que decidieron acabar con sus vidas tenían entre 20 y 30 años. Luz Marina espera que a través de su experiencia, quienes contemplan la idea de suicidar se encuentren en La Esperanza, una herramienta para creer nuevamente en la vida.